Nos vamos con Habladurías, que es una canción de mi primer disco. Ahí está, Habladurías, ese lleva el bloque Julio Suárez, en vivo. Mente, cuerpo y alma, no necesito Habladurías, vacías, mentiras. Es más fácil negociar en esta vida Que muestra todo mi amor y tragarme la ironía. Voy buscando la humildad con mi crócopio Te revuelvo hasta adentro y sólo encuentro poco. Sás boca, sás boca loco, ya no te toca. Alguno diciendo yo te quiero, yo te quiero a yo. Otro diciendo y su bla, bla, bla Yo no puedo, yo no puedo, aguantame, calla. Pa' encontrarme con mi alma, no veo que tampoco Me tiré en la pileta, en la profundidad completa Me metí hasta abajo, me metí hasta el fondo Me metí profundo, me metí muy hondo A veces siento que se acaba el tiempo Después entiendo, no hay tiempo para lo correcto Ya pedí bajar del mundo más de veinte veces Me di cuenta que si nada se construye, nada crece No creo en la gente si no mira a los ojos Me enferman todos esos giles que te miran de reojo ¿Qué miras? ¿Qué me miras? Me siento real, me siento capaz Me creo en el agua y no es realidad Me duele la cosa que creía de verdad Hoy te creo a los besos me largo a llorar Te creo a los besos me largo a llorar Te creo a los besos me largo a llorar Te creo a los besos me de verdad Te creo a los besos me esので Te creo a mí coger Te creo a los besos me de verdad Te creo a los besos me攻 Te creo a los besos fascinating Pero me ahogo, quiero salir de acá.